Pechos y huevos de Mieko Kawakami es una extraordinaria novela. La vida, el cuerpo, la muerte, el cambio y el nacimiento son sus temas principales, que Mieko Kawakami maneja no solo con soltura y delicadeza, sino también con inteligencia, profunda reflexión y buenas dosis de furia. Lo publica Seifarral con traducción de Lourdes Porta. También es un libro inicialmente desconcertante. Está basado en una novela corta anterior, Seno y Huevo, que ahora forma la primera parte de este libro. Al principio me costaba entender cómo podría haber ampliado la novela corta original, hasta que vi que no lo había hecho. Lo que hizo fue convertir la novela corta en un largo preludio. Pechos y huevos está formado por dos partes. La primera es básicamente la novela corta anterior, como ya he dicho. La segunda retoma, unos ocho años después, a la narradora de la primera y la convierte en el centro de su interés. ¿Cómo se relacionan esas dos partes entre sí? ¿Cómo influyen en los temas de la novela? Pues de eso hablaremos. Y también hablaremos del título original, que tiene bastante gracia. Pero antes de seguir, el libro me lo envió la editorial. Pero como digo siempre, el libro es de la editorial, pero las opiniones son totalmente mismas. En la primera parte, verano de 2008, conocemos a Natsuko Natsume, de 30 años. Nativa de Osaka, se fue a Tokio a intentar ser escritora y se mantiene con una serie de trabajillos. Todavía no ha logrado publicar, la conocemos de camino a la estación de Tokio a recibir a su hermana mayor, Makiko, y a su sobrina, Midoriko. Pero la visita no es estrictamente familiar. Makiko, que trabaja en un bar de copas, está obsesionada con agrandarse los pechos y ha venido a Tokio a consultar con las clínicas especializadas. Por su parte, Midoriko es una niña de 12 años que ya empieza a sentir los cambios de su cuerpo, que experimente y valora con una combinación de disgusto, horror y agresividad. Hace meses, además, que no se habla con su madre. En casa, guarda absoluto silencio y se comunica por escrito, aunque en el colegio se comporta con total normalidad. Lo que sabemos de ella es lo que podemos leer en las anotaciones de su diario. Aunque Natsuko es la narradora, esta primera parte está dominada por la oposición entre Midoriko y Makiko. La madre está deseando volverse más atractiva, obsesionada con revertir las señales del tiempo y corregir incluso los efectos de su embarazo. No deja de hablar de operaciones y tratamientos que se sabe al dedillo. Por su parte, Midoriko no puede soportar la idea de los cambios que se avecinan y siente la evolución de su cuerpo, el desarrollo que la convertirá en mujer, como una traición, igual que siente como traición la obsesión de su madre. Natsuko va contando sus impresiones sobre la situación y expresando el desconcierto que le causa a su hermana. Hay una escena especialmente llamativa en unos baños públicos. Los textos de Midoriko interrumpen ocasionalmente a la narración, detallando con espanto los cambios que vienen. Naces con un cierto número de óvulos. Cada mes se producen ciertos procesos. Es posible quedarse embarazada. Son cambios que no solo no puede controlar, es que la van acercando a lo que es su madre. La pérdida de control, la imposibilidad de recuperar la infancia, el inevitable cambio vital, la necesidad de reconciliar tu imagen interior con tu imagen exterior, los errores del pasado, la maternidad misma como fuente de modificaciones del cuerpo. Esos son los elementos que ocupan esa primera parte. Emociones expresadas de una forma muy visceral. La furia de Midoriko, su odio brutal a los cambios que va a sufrir frente a la fantasía de detener el tiempo de su madre. Hay entre ellas una incomprensión fundamental que les impide comunicarse. Una de ellas no puede soportar la idea de convertirse en mujer, mientras que la otra aspira a un ideal de feminidad que pretende alcanzar por medios quirúrgicos, dominada por las exigencias de su trabajo que la sexualiza y que lleva ejerciendo demasiado tiempo. Pero que no puede dejar. Porque si un fantasma recorre continuamente esta historia, es el de la pobreza. La pobreza que surge en el recuerdo y que claramente marcó y marca la vida de las dos hermanas. La segunda parte, mucho más larga, va del verano de 2016 al verano de 2019. Natsuko ha publicado un libro que ha tenido bastante éxito y su vida ya no es la de casi absoluta pobreza de la primera parte. También está ya más cerca de los cuarenta que de los treinta. Está trabajando, con la ayuda de su editora Sengawa, en un nuevo libro. Pero no logra avanzar y su vida está en una especie de parón. Midoriko es ahora una estudiante universitaria normal, con novio y todo. Y Makiko es, sobre todo, una voz al teléfono. Las dos son presencias muy distantes, cediendo el foco a la propia Natsuko. El tono también cambia. La furia, en gran parte soterrada, de la primera parte, deja paso a un tono más pausado, más lánguido. Pero no menos visceral. La segunda parte es mucho más reflexiva, con Natsuko pensando en su vida, en su momento vital, en su edad y el deseo que siente de tener un hijo. Bueno, de conocer a esa persona que podría ser su hijo. El problema es que a ella le desagrada completamente el sexo. Fue precisamente por eso por lo que rompió con su novio. Su cuerpo es totalmente reacio a las relaciones sexuales. Por tanto, sin pareja, y sin ganas de tenerla, la única opción parece ser el semen de donante, que como tratamiento en Japón solo está disponible para parejas casadas. En esta segunda parte, las transformaciones del cuerpo, la relación con el cuerpo, son temas que siguen presentes, como lo está la muerte y la vejez, e incluso la pobreza, que reaparece de vez en cuando. Pero aquí se desplaza hacia la creación de un cuerpo nuevo, la posibilidad de causar una vida donde antes no la había. ¿Es legítimo hacer tal cosa? ¿Es un acto de egoísmo traer a un ser humano al mundo? Sumida en esas reflexiones, y mientras intenta investigar para su nuevo libro, Natsuko planea cómo cumplir sus deseos. En una de las escenas más cómicas y más repugnantes del libro, Natsuko se encuentra con un potencial donante. También conoce a Aizawa, que nació por donación y participa ahora en una asociación que defiende los derechos de esos niños, que no conocieron a sus padres reales. Es Aizawa el personaje que le hace replantearse la legitimidad de lo que quiere hacer. Tenemos a Ayusa, una autora de más éxito económico, con una hija, y que apoya con entusiasmo los planes de Natsuko. Por su parte, Sengawa, su amiga y editora, ofrece una visión contraria, hablando de los graves problemas que para la carrera una mujer tiene en la maternidad. El libro incluso llega a presentar a Yuriko, una joven que ofrece una visión tan antinatalista que entra de lleno en territorio ligótico. Desde su punto de vista, traer un niño al mundo es un acto cruel, una tortura deliberada. Nadie pide nacer y, por tanto, nadie debería tomar esa decisión en nombre de otra persona. Lo interesante es que Yuriko, miembro de la misma asociación que Aizawa, tiene muy buenas razones para pensar lo que piensa. Lo suyo no es nihilismo intelectual, sino que su opinión está más que fundamentada en su propio cuerpo. Eso es verdad para todos los personajes. Sus opiniones, sus formas de mirar el mundo, las posiciones que expresan, no son simples abstracciones intelectuales. Pechos y huevos es una novela que entiende que gran parte de nuestras opiniones son resultados de experiencias vitales grabadas en nuestros propios cuerpos. Que nuestros esfuerzos intelectuales se sostienen sobre una masa de carne, vísceras, sangre. Oblos. Esos tres años son para Naksuko un periodo de inestabilidad, de incapacidad para centrarse y encontrar el camino de salida. A su alrededor se agita el mundo, que le ofrece múltiples ideas contradictorias sobre lo que debe hacer y sobre su valor como escritora y, lo más importante, como mujer. Todas las ideas de la primera parte sobre el cuerpo, los roles de género y el lugar que todo eso ocupa en el mundo, vuelven en esta segunda parte de forma mucho más reflexiva y concentrada en la propia Naksuko. Por un lado, la sociedad le ofrece un camino arreglado que requiere buscarse un marido, aunque no exista ni el amor ni el deseo. La realidad, sin embargo, le muestra una y otra vez que eso no es solución, ya sea en la figura de Yusa o su amigo Kono. Por otro lado, no tiene claro lo que debe hacer y si lo que desea es posible sacarlo de la red de intereses sociales. Le cuesta reconciliar la caleidoscópica multiplicidad de lo que le llega, el cúmulo de reacciones y opiniones contradictorias. Lo estupendo de Pechos y Huevos es esa combinación entre lo visceral y lo reflexivo, reconociendo que la distinción cuerpo y mente es absurda. Se ve con enorme claridad en el personaje de Yuriko, que expresa las objeciones más abiertamente intelectuales, que, sin embargo, están respaldadas por un cuerpo que ha sufrido todos los males de la sociedad. Así es, el título. El título original no es Pechos y Huevos. Ese es el título de la novela corta en su publicación inicial. El título original de este libro es Naxu Monogatari. He preguntado y parece que se puede interpretar de al menos dos formas. Naxu es el nombre de la protagonista, por lo que una posible interpretación es Historia de Naxu. Pero Naxu también significa verano. De hecho, ella se llama Naxuko Naxume, un nombre peculiar porque contiene verano dos veces. Hay personajes que incluso le preguntan si es un pseudónimo y se sorprenden al descubrir que es su nombre real. Además, las secciones del libro mencionan el verano, así que Naxu Monogatari podría ser Historias de Veranos. Una posible doble lectura muy divertida. Y si quieres otro libro sobre la maternidad en Japón, te recomiendo Territorio de Luz de Yuko Tsushima, la historia de una madre soltera en el Tokio de los años 70. Aquí te dejo el video que le dediqué. Gracias y hasta la próxima.